Hola, la última respuesta esperada frente al estrés es la respuesta de pelea o nosotros en este episodio, en estas cápsulas la llamaremos agresividad. Esta es la que tenemos que tener más cuidado debido a que el estrés también nos puede poner irritados, malhumorosos, con las cosas cotidianas, también por los eventos que estamos viviendo de confinamiento y pérdida de trabajos o ingresos más bajos de los que estábamos acostumbrados. Las agresiones, lamentablemente sabemos que estadísticamente el hombre tiende a ser más agresivo contra la mujer o contra las personas que percibe como menos fuertes o más débiles. Para estas situaciones tenemos que tener tolerancia cero hacia la agresividad, la denuncia y el llamado hacia la policía o los números de rescate podrían ser muy importantes y vitales. El 911 el código violeta está disponible para las mujeres. De la misma forma las mujeres también y las demás personas tenemos que tener precaución también de no ser violentos con los niños y con los adultos mayores debido a que ellos pueden que sea más difícil hacer valer sus propios derechos y de alguna manera poder denunciar o estar diciendo qué es lo que está ocurriendo en casa. Por esto como comunidad tenemos que apoyarnos y si sabemos de casos en los cuales niños o adultos mayores están siendo violentados es la misma recomendación. Tolerancia cero, denunciar y poder poner una queja ante las autoridades de que esa violencia está ocurriendo a nuestra comunidad. En el Instituto de la Mujer te ofrecemos los servicios de psicología, trabajo social y jurídico. El teléfono es 78 88 700 extensión 88 28. Cualquier necesidad o apoyo estamos a tu disposición. Gobierno de Tepatitlán de Morelos, la perla de los altos.